Salam Aleikum, hoy voy a copiar un poco el dicho de mi amiga Antonia al Poder y es Assalam Aleikum desde una soleada bélgica, espero que todos estéis bien, bajo la protección de las de hoy en Hoy vamos a hacer un puré que es con las tres B's, bueno, bonito y barato y muy fácil Espero que os guste y si os gusta suscribiros a mi canal y compartir y darle me gusta, muchas gracias Y vamos a empezar por los ingredientes Bueno pues vamos con los ingredientes, son agua hasta cubrir las verduras Llevamos una cebolla, un trocito de calabacín, un trocito de calabaza, una patata y dos zanahorias Y de especias vamos a necesitar un caldo de ternera o de pollo, lo que queráis, yo no tenía de pollo Un poquito de jengibre, como media cuchara de jengibre Un poquito de pimienta negra, a gusto de vosotros que piquen mucho, yo le echo un poquito Cúrcuma Y un poco de sal Y esto es opcional porque si lo querías hacer de verduras, lo podías hacer de verduras solo Pero esto le da un gusto muy bueno Y es tres pechugas de pollo con una cuchara de aceite de oliva Hemos sofreído el pollo con el aceite de oliva Y ahora vamos a echar las verduras Aquí echamos el calabacín La cebolla Y la calabaza Es un plato que sale muy bueno, es muy sano y es muy fácil Y es barato, no te cuesta nada hacerlo ¿Cuánto te va a costar? A lo mejor cinco euros Compra esto Y las dos zanahorias Como veis no he cortado el vídeo Para que veáis que es muy fácil Y que no lleva apenas tiempo Hemos echado el caldo de ternera La cuchara de jengibre Perdón, la cuchara de cúrcuma Ahora el jengibre El poquito de pimienta Y la sal Y cubrimos con agua Vamos a echar un poquito más de agua Y ya está, tapamos Después de media hora Pinchamos las verduras Como veis Están blandas El zanahorio Y ya está y ahora simplemente apagamos el fuego Y batimos Y ya está Y ya está ¡Gracias! Ya está todo batido Vamos a probar de sal Para rectificar Y esto Echándole un poquito más de agua Es muy bueno para el ramadán Porque repone las vitaminas de todo el día sin comer Como tiene verduras y pollo Está bien todo Está muy bueno Os le aconsejo que lo hagáis Y nos vemos la próxima En el próximo vídeo Y si os ha gustado suscribiros y compartir Y darle me gusta Muchas gracias y hasta la próxima